Ha pasado mucho tiempo, pero no me he olvidado de ti Recuerdo claro el día en que te fuiste Estabas muy decidida, tú querías volar Cruzar fronteras y descubrir un nuevo mundo Recuerdo cuando te enfrentabas ante un reto Mi voz querías escuchar Pero no me quisiste oír cuando te pedí Que te quedaras No quiero verte ir, pero no te puedo aguantar Si crees que la felicidad te espera en otro lugar Recuerda que yo nunca te dejaré de amar Siempre estaré aquí Siempre estaré Aquí Por ti Hoy día veo que no te ha ido Como quisiste que todo fuera Tu manera no resultó hacerte feliz Muchas veces no estuviste de acuerdo con mi pensar No veías que solo buscaba tu bienestar Y yo sufro al ver que no te encuentras bien Olvida 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 El pasado El pasado Regresa Regresa a casa No te rechazaré Ay No, no, no No, no Nunca quise verte ir Pero no te pude aguantar Tú creías que la felicidad Te esperaba en otro lugar Yo todavía te amo hoy Nunca te deje de amar Y estoy aquí por ti Estoy aquí por ti Regresa a mí Regresa a mí No, 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 no Tú creías que la felicidad Te esperaba en otro lugar Yo todavía te amo hoy Nunca te deje de amar Y estoy aquí por ti Estoy aquí por ti Regresa a mí Regresa a mí Chau, chau, chau Gracias.